Quiero pasar todos mis días y noches contigo Quiero pasar todos mis días y noches contigo Quiero contemplarte sin contar el tiempo Quiero acostarme en tu pecho y escuchar tu latido Quiero tenerte y dibujarte de puros recuerdos Quiero ver tu hermosa sonrisa, quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Y ahí te va mi amor, los elegantes te crees Quiero ver tu hermosa sonrisa, quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta hay las malas contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Quiero verte llorar, si es contigo todo quiero estar